La información policial es una presentación de Da Silva Ferraun, El Fierro, Recofrán, Malacara, Hospital Eche Lara Buenas noches teleaudiencia, vamos con la información policial de esta jornada Comenzamos con la cartelera de hurtos, moviditos siempre De un foro estacionado en la calle Paisandú, en Rivera Chico Le llevaron la batería De una vivienda en la avenida Líbano, hurtaron un teléfono celular Del patio de una vivienda en Diego Lamas y Joaquín Suárez Había un triciclo, de este se llevaron un carburador, un gato hidráulico y herramientas varias A la altura del kilómetro 464 de ruta 5 ingresaron en un predio propiedad de UTE Hurtando un hierro de 483 por 8 por 7 y 12 tornillos con tuercas Que componen una pieza allí en este transformador de UTE Del patio de una vivienda en Bernabé Rivera, hurtaron una bicicleta rodado 20 En calle Antonio Amorós, de Tranqueras, en una vivienda robaron una garrafa de 13 De otra vivienda en Monseñor Vera, en Rivera Chico, se llevaron una billetera 700 pesos, documentos y un cuchillo De una vivienda en calle Domingo Alor, barrio Vicio No estaban los moradores y se llevaron un somié de dos plazas Un par de prendas, una masculina y otra femenina Juegos de sábanas, portalámpara, televisor viejo de los de tubo de 21 pulgadas Una llave térmica y 30 metros de cable De una obra en construcción en Torres de Medeiro, barrio La Pedrera Hurtaron una hormigonera, sí, en los hurtos 23.40, se llevaron una moto de frente a Casmer Una Winner Vispro negra, esto ya habíamos anunciado ayer En Tranqueras, próximo a las 2 y media de la mañana Robaron dos bicicletas de una vivienda En 19 de abril y 18 de julio Un accidente sucedió con un hombre que estaba haciendo reparaciones En el techo de una vivienda en calle Monseñor Vero, en Rivera Chico Tocó un cable de alta tensión y cayó de una altura de 5 metros Debiendo ser trasladado en ambulancia Dos hechos de lesiones personales, en la novena, once y media Un incidente entre dos personas Llegó a una de ellos con un corte Con un arma blanca Con un cuchillo Debieron ser trasladado a un centro asistencial Una y media de la mañana Dos hombres circulaban por proyectada Dos en la colina Apareció un hombre que le pidió un cigarrillo Le dijeron que no El hombre sacó un objeto punzante Le dio un puntazo en el tórax a uno de los dos Este se encuentra internado Al otro un corte en el brazo izquierdo Este otro ya fue dado de alta En los accidentes de tránsito Ceballos y Joaquín Suárez Camioneta contra moto con dos ocupantes El conductor de la moto lesionado y trasladado Balthazar Brum y Luis Pedro Bonavita Allí en la subida, en la curva de los chalés de los médicos Moto contra moto Los dos conductores resultaron lesionados Y debieron ser trasladados Florencio Sánchez y Juana de Oriol Moto contra auto El conductor de la moto resultó lesionado Y trasladado Vamos con algunos otros hechos Que no están en el parte Continúa a disposición un hombre Que fue detenido por personal de la cuarta Era el conductor de una camioneta Que apareció abandonada En ruta 27 En la altura del kilómetro 50 La camioneta llevaba cigarrillos de zona franca Y cigarrillos paraguayos El hombre abandonó la camioneta Y se fue a Montevideo Vive en La Teja Es la segunda vez que venía a la frontera Antes había alquilado un auto Corsa Esta vez fue una camioneta Toyota Resulta que en Montevideo cuando lo fueron a buscar Dijo que le habían robado el vehículo Y lo trajeron detenido La formalización podría darse esta tarde No se aportaron más novedades Respecto a lo que fuera el homicidio De la señora Edelma Suánez Viera Y el posterior suicidio De Luis de Oliveira Cayetano Con un revólver Eibar calibre 38 Estos hechos sucedieron en tranqueras Y no se han dado más datos Respecto a las circunstancias De este femicidio con posterior suicidio Vamos con algunos otros hechos El miércoles 24 Robaron un gol en Santana de Libramento Hoy jueves 25 El mismo fue recuperado por la gente de delitos complejos Una persona detenida A disposición del fiscal de tercer turno El doctor Sastre Tres detenidos por contrabando En la segunda En un operativo conjunto con la aduana Un hombre fue detenido por personal del PADO Anoche estaba requerido Por la unidad especializada en violencia doméstica Por un tema judicial, por supuesto Por lo que seguramente Habrá actividad con este hombre O este podrá quedar emplazado En la medida que todavía Estamos de feria judicial mayor En materia policial A esta altura de la jornada es todo Nos reencontramos mañana En la edición mediodía del informativo Donde actualizaremos el panorama De noticias policiales Tengan todos muy buenas noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video